Domingo Amaya, muchas gracias por la visita al programa. No, muchas gracias por invitarme. Hace mucho tiempo que no le invitábamos, estamos en deuda con ustedes. Y veo un nuevo estudio acá, te felicito, con todo el decorado. En la provincia se está volviendo a discutir algo que se dejó pendiente, que es la coparticipación a los municipios, teniendo en cuenta, y esto es un tema que usted ya lo ha dicho en otros programas, que en la Argentina los municipios son los que menos reciben, que cuando uno ve los países de Latinoamérica, los países europeos, de toda la masa de diendos públicos federales, los municipios reciben mucho más que acá en la Argentina. Y bueno, realmente los ingresos se generan en los gobiernos locales. Es decir, los gobiernos locales en la cadena institucional o administrativa, en la Argentina somos los más débiles, es decir, fueron los más débiles, siempre los gobiernos locales son los más débiles. Y aquí que cuando fui intendente siempre peleábamos en este en el buen sentido, lo entendamos bien, para que sea aumentada la coparticipación como lo logró Brasil. Pero esa coparticipación que logró Brasil, del 6 al 12%, fue ese porcentaje adicional, era directamente para que los gobiernos locales inviertan en bienes de capital. Porque sabemos que cuando hay una inversión de bienes de capital, llámese obra, construcción de hospitales, caminos, puentes, ríos, desagües, agua, cloaca, gas. Eso significa que el crecimiento del Producto Bruto Interno es tres veces. Pero si esa plata va a gastos corrientes, como sucede hoy, acá en la mayoría de los gobiernos locales y en la misma provincia, el crecimiento en el Producto Bruto Interno no llega al 0,50. Es decir, que esto creo que una vez por todas, ¿por qué nosotros como Tucumán estamos tan atrasados? ¿Y por qué tenemos el índice de desempleo y la pobreza que tenemos? Porque no hay inversiones de bienes de capital. ¿Y a qué se debe? Que no tienen proyectos ejecutivos. Es decir, hoy, ¿cómo es posible que teniendo una de las máximas autoridades en el país que es el jefe de gabinete, tucumano, y de quien depende el presupuesto nacional? Porque como no fue aprobado el presupuesto, quien asigna el presupuesto es el jefe. Y Tucumán no se lo ve en obras como tenemos otras provincias, como Santiago, como Catamarca. Esta es la provincia que más pobres tiene dentro del NOA. Y siendo la más rica. Siendo la más rica, una trasredad social. Pero además de eso, uno observa que se destruyó empleo privado y creció el empleo público. Y así como estamos, este no es el camino correcto. Y es donde nosotros tenemos que motivar al sector privado para la inversión. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Un gobernante lo que tiene que estar haciendo es eso. Es decir, yo leo lo que pasa en Catamarca. Hace poco una bodega en Fiambalá que producía 100 mil litros, hoy con la inversión que hicieron, va a producir un millón 100 mil litros al año. Se instala un hotel de cinco estrellas. Ahora se instala una bodega muy conocida, reconocida mundialmente, que es Mendozina, que es uno de los mejores vinos del país. Se instala también ahí en ese lugar. Es decir, que todo eso es generación de empleo. Más todo el desarrollo minero que hay del litio. Bueno, bienvenido sea. Es decir, bueno, veamos Tucumán. Por eso creo que tenemos que entrar, los políticos tenemos hoy la responsabilidad. Y puedo decir la obligación, que nos sentemos a trabajar en una mesa de diálogo, en una mesa que acordemos política, más allá del color político. Porque la necesidad, siempre lo dije, no tiene color político. Hay gente que salió del consumo de determinados bienes y determinados alimentos y que no los va a poder volver a consumir. Sin duda. Por mucho tiempo. Sin duda que es así. Y la clase media también salió de determinados consumos, como por ejemplo, cambiar el auto cada dos años, lo que tenía yo, no lo van a poder volver a hacer. Otros que podían acceder al auto después de tantos meses de ahorro, van a tener que ahorrar muchos años más. Y todo esto mueve la economía. Porque los que trabajan en la industria automotriz son los que después consumen. Es así, en la industria metalúrgica, en todas esas cosas, en los terminales. Sinceramente, creo, Pedro, que es un tema muy serio que estamos viviendo. Argentina tiene todo el potencial, como digo, Argentina no tiene los billetes dólares en la mano, lo tiene en el bajo tierra, lo tiene en la energía, en el petróleo, en el gas, en la mineralogía, en nuestra agricultura. Ahí está nuestro petróleo, ¿verdad? Es decir, nuestros dólares. No debe haber país en el mundo que tenga la cordillera que tiene la Argentina, con la riqueza que tiene. Que tenga los mares que tiene la Argentina, que tenga vaca muerta y que tenga el litio. Esto no lo tiene cualquier país del mundo. No lo tiene cualquier país. A ver, si no aprovechamos esto, es un problema de la política. Totalmente, Pedro. No es un problema de... Y no es de este gobierno. De varios gobiernos que vienen por atrás, que no hubo una decisión política. Imagínate, si fuera otro país, vamos a decir Alemania, que es un país que ejecute y que va adelante, ya tendríamos un ferrocarril que va de vaca muerta al puerto de Vía Blanca para estar exportando. Y que nos lluevan los dólares. Y que haya deflación, sinceramente, como pasa en otros países. Que el dólar se baja en vez de aumentar el valor como es acá. Domingo, cualquiera nos podría decir, bueno, cualquier país europeo no nos podemos comparar. Hay algunos países latinoamericanos que también lo harían. No sé si Chile y Uruguay no lo harían. Pero además, vamos a la historia. Los incas, que fue un imperio que tenía dos millones de metros cuadrados, tenían comunicación, los caminos de ellos habían hecho 300.000 kilómetros. Sabían muy bien aprovechar las riquezas naturales, las potencialidades. Los incas hemos desaprendido lo que hicieron hace 5.000 años los habitantes de territorio. Eso me da vergüenza. No me da vergüenza compararme con los europeos. Me da vergüenza cuando veo el imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca. Lo que hicieron esas personas sin tener lo que nosotros tenemos. Así es. Es lamentable que nos tememos conciencia y que dejemos las mezquindades políticas y las peleas que no sirven para nada. Que realmente nos tenemos que sentar una vez por todas pensando en aquella gente que sufre día a día y que como vos bien dices, a veces no tienen ni para poner algo en la mesa y es muy triste ese tema. Hay muchos chicos que ya están salteando una comida en la Argentina. Son 7 millones de niños que están en la pobreza. Es tremendo, es doloroso, es triste. Es una violencia moral y amísima. Total. Gracias, Domingo Mayar. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder estar acá. A los que quieran volver a ver la entrevista, puntodepartidatv.com o cssgo.